hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo algo random la verdad es algo nada más porque tenía ganas de contárselos y es que tengo este cubo de aquí que ya saben este este cubo aparece en la presentación del canal es uno de mis primeros cubos y es un cubo que ya muchos conocen no es un cubo de rubik que todos consideramos como un cubo piedra con el que no se puede hacer mucho y si ese es el cubo que viene es de hasbro lo distribuye hasbro y es un cubo original de rubik y no lo venden como un cubo de rápida acción y incluye la base que es esta que viene aquí y si todo muy bien la verdad hasta que lo empezamos a usar y decimos oye de dónde sacas que esto es un cubo de rápida acción y si la verdad es que es muy malo e incluso se vende de la misma marca hasbro un cubo de rubik este preparado para speed o algo así que viene con un kit para para lubricar tiene unas aberturas aquí ese ese cubo para para poder quitarle los tiles y a ajustar este este en sí este que estamos viendo aquí no se puede ajustar nada no viene totalmente sillado es imposible abrirlo incluso incluso querer quitarle una pieza es imposible yo nunca he podido hacerlo o primera vez bueno incluso la primera vez que lo hago yo creo que es por lo que les voy a contar ahorita que está pasando esto pero pero si ahora lo que me preocupa saber si lo voy a poder meter vamos a meterla porque esto no es de los que de lo que les quería hablar ahora va a ser un problema no la verdad es que estos cubos vienen bastante bastante apretados están bueno lo que les quería comentar es que lo tenía arrumbado por ahí y lo he agarrado he estado girándolo un poco estaba súper seco súper duro y ahora que ya tengo un poquito más de experiencia un poquito un poquito nada más no pienso no decir cosas porque yo sé que no sé mucho todavía tengo muy poco en esto pero la verdad me informo y me informo y cada día aprende un poquito más y no se acuerdan de esto en el club de de aquí y no fangue pues este pues que agarro mi cubo y que por qué no dije lo voy a lubricar el rubrique bastante le puse bastante lubricante esto estoy hablando ya de hace un tiempo no es algo que voy a hacer nada más que hoy dije porque no se los cuento a todas las personas que les encanta esto y que están aquí siguiendo y apoyando al canal pues lo delubrique bastante bien y que vaya sorpresa vaya sorpresa que me llevado que al parecer parte de lo que le falta es era lubricación porque ya la verdad es que se mueve se mueve bastante bastante mejor no quiero decir que vaya o que cuba solo pero miren cómo se mueve o sea incluso no sé por qué no sé cómo yo creo que es por el uso que le estaba dando incluso miren esto corte a 45 grados lo hace bueno se va a hacer un poquito no les quiero mentir tampoco no pero 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 lo hace este si sigue siendo la verdad bastante tosco se mueve tienes que ser muy preciso en los giros pero se mueve mucho mejor y esto que fue lo que le hice y ahorita eso de que vieron que salió la pieza no se tiene que ver con el uso y el lubricante porque yo nunca le había podido sacar una pieza incluso se se mueve un poco mejor y todo fue con este lubricante simplemente lo agarré le puse el lubricante en sus caras para la fricción pero principalmente lo que hice fue abrirlo así y echarle unas gotas directamente al cor de esta manera bueno al corno sería al sistema de rieles y lo empecé a usar le puse una gota por aquí y otra gota por acá que quedara bien bien humedecido una gota así y caiga ahí adentro en el sistema en donde están donde todos están moviendo todos estás se está está rozando y la verdad es que me sorprendió bastante me sorprendió muchísimo así es que solamente como un consejo por si tienen este cubo esto pues que sepan que lo pueden mejorar se puede mejorar he visto vídeos donde lo desarman completamente incluso eso por eso que vieron que hice ahorita de sacar la pieza no es algo normal nunca lo había podido hacer he visto vídeos donde te dicen cómo hacerlo mejor cómo poder ajustarlo este ya que no tiene el sistema para ajustar y es un show o sea te recomiendan usar un desarmador para hacer palanca ya que se bote que con un con un desarmador de punta esto está en los empujes por dentro para poder quitarlos porque vienen totalmente sellados entonces los tienes que quitar con un desarmador por desde adentro este ya que está en la tapita ya pues lo puedes ajustar pues yo no he ajustado nada de eso sinceramente solamente lo he lubricado y la verdad es que es una pasada lo que me lleva a pensar y a reclamar la a esta compañía de hasbro esto es un cubo de 200 pesos mexicano entonces cómo es posible que no te puedan lubricar el cubo porque no te lo venden ya lubricados a la verdad es que se pasa no entiendo por qué hacen esto porque sinceramente una vez una vez lubricado se mejora muchísimo y la gente tal vez no hablaría tan mal de este cubo que como ya les había dicho yo en el vídeo de presentación es un cubo de muy buena calidad es un cubo en cuestión de los plásticos y y este y tiene algo muy característico de rubik es la base negra y los colores simplemente que no tiene calgamonías y esto es algo muy bueno ya que no se te desgasta nada entonces cuando hubiera podido ver que se hacía algo así como este con este cubo nunca la verdad me encanta me encanta cómo se mueve a comparación de cómo estaba incluso me acuerda me recuerda un poco en cómo se mueve el change show sugi no sé si se recuerdan también lo presente en el canal alguna vez por aquí lo tengo que es es este es un cubo que te lo venden como si fuera una maravilla no que cortes de esquina que te mejora en velocidad que no sé qué pero a la hora de usarlo nos damos cuenta que es un cubo bastante bastante digamos que no tiene muy buen corte de esquina de hecho yo lo presenté como el cubo entrenador porque porque te entrena a que seas más preciso en los movimientos no porque el cubo te ayude a eso sino porque como si no hacen los movimientos precisos no se mueve bien este cubo te obliga a acostumbrarte a hacer los movimientos más precisos no e incluso este este cubo creo que tiene menos corte de esquina los ahí están dando es una verdad de inversa nada este inverso también no hace nada pero este ya corto de esquina normal siento yo que lo hace un poco mejor ya que está lubricado bueno me está quedando un poco mal la verdad había funcionado un poco mejor pero díganme no sé si ustedes lo tienen habían visto que un cubo de este tipo se moviera así este la verdad es que a mí me parece bastante bien pues esto es todo es un vídeo bastante random solamente para para decirles cómo cómo mejorar este cubo sin necesidad de abrirlo ni nada tal vez esto es un poco de uso y lubricarlo bastante ahorita vieron que yo solamente agregué 22 gotas grandes no en el centro y yo la verdad la vez que lo lubrique fueron alrededor de cuatro le puse como cuatro gotas no una por este lado otra por este lado otra por este lado otra por este lado gotas grandes y aparte le hice la lubricación tradicional por si quieres evitar el el desgaste de las piezas por su roce que es poner las gotas aquí no es una gota aquí otra aquí y otra gota por este lado este lado y así en todas sus caras no ponen un par de gotas para que resbale ahorita ahorita pues ya está ya está un poco lubricado entonces ya no se las puse no nada más les puse las otras dos y aún así siento que otra vez volvió a mejorar porque ya me como que ya me había acabado el lubricante que usé la primera vez pues esto ha sido todo si les ha gustado este pequeño consejo no sé si ustedes ya lo sabían o alguien ya lo había hecho este yo la verdad esto no lo vi en ningún lado lo descubrí por mí mismo este con y les digo con este lubricante este es un lubricante de como ya les dije no es de mofangue y este una viscosidad media no es muy muy viscoso ni tampoco es muy líquido miren si se fijan a ver si lo logro hacer que me enfoque aquí ahí está la gotita está la gotita miren ahí está la viscosidad es una viscosidad media no es no es muy grueso ni tampoco es muy líquido ya me encargo otros lubricantes para presentarse los más adelante no encargue bueno encargue varias marcas este ya estaré haciendo vídeos para para probarlos y pues ya decirles no de que marcas funcionan de qué manera o de que tanto que tanta viscosidad tiene cada uno pues esto ha sido todo la verdad estoy muy contento y muy sorprendido por el funcionamiento de este cubo si les ha gustado déjenme su like compartan el vídeo si quieren enseñarle a sus amigos que no es una roca tanto así como como todos pensamos y como todos estamos acostumbrados este cubo la verdad es que puede tener potencial si es el único cubo que puedes conseguir este bueno ahí el problema sería es que si es el cubo que puedes conseguir no creo que tengas la facilidad de encontrar un lubricante no en tu ciudad pero si lo llegas a encontrar la verdad es que este cubo tiene más potencial del que tiene al solo sacarlo de su caja pues esto ha sido todo hasta el próximo vídeo adiós